El futuro de la vida Descifrando el tiempo Como un tren sobre las vías, el tiempo avanza implacablemente Es nuestro amigo y nuestro enemigo Lo necesitamos, lo usamos y abusamos de él Todos somos pasajeros del tren del tiempo Con un pasado, un presente y un futuro Y nos guste o no, nos dirigimos hacia un destino A un ritmo de un segundo por segundo Pero, ¿y si pudiéramos controlar el tiempo En vez de que él nos controlara a nosotros? Estoy hablando de viajar a través del tiempo Si pudieran viajar a cualquier punto del continuo tiempo ¿A dónde irían? ¿Qué verían? Si fuera posible viajar en el tiempo Veríamos cosas excepcionales Veríamos el surgimiento y la decadencia de los imperios Veríamos la grandeza del imperio romano Veríamos la construcción de las pirámides Y veríamos la aparición y desaparición de los dinosaurios Si pudieran viajar hacia el futuro ¿A dónde irían? Me encantaría viajar al futuro Adentro de unos 10.000 años Adentro de un millón de años ¿Qué tipo de tecnología usaremos Dado el crecimiento exponencial de los últimos 100 años? Es casi inimaginable ¿Qué tipo de estructuras construiremos? ¿Qué tipo de aparatos tendremos? Durante décadas, películas como La máquina del tiempo, Regreso al futuro y Contact Así como series televisivas como El túnel del tiempo y Star Trek Han fascinado a la audiencia Con las aventuras derivadas de viajes a través del tiempo ¿Pero puede el mundo de la ficción Estar a punto de convertirse en realidad? Los viajeros del tiempo ¿Es realmente posible viajar en el tiempo? En física tenemos una expresión Si no está prohibido Es obligatorio Hace 100 años Los científicos intentaron refutar Que los aviones y los aparatos más pesados Que el aire pudieran volar Y no lo consiguieron Pero hoy somos conscientes De que un avión vuela Eso es obligatorio Es decir Que no existe ninguna ley física Que impida viajar en el tiempo La asombrosa perspicacia Del inimitable Albert Einstein Es la que hace imaginable La posibilidad de viajar en el tiempo Einstein desarrolló dos teorías La teoría especial de la relatividad Y la teoría general de la relatividad La teoría especial de la relatividad Contempla viajar en el tiempo hacia el futuro Y la teoría general Contempla no solo viajar en el tiempo hacia el futuro Sino también la posibilidad de viajar al pasado La teoría especial de la relatividad De Einstein salió a la luz en 1905 Esta teoría presenta una conclusión aplastante Sobre la Tierra Que abre la puerta a la posibilidad De viajar al futuro Einstein descubrió que el tiempo se ralentiza Para una persona en movimiento En comparación con alguien que está quieto En otras palabras Estoy sentado en este tren en movimiento Y lo crean o no Un reloj funcionando en este tren Avanza más despacio que un reloj ahí fuera Este concepto revolucionario Se basa en algo que los científicos Que estudiaron la naturaleza de la luz En el siglo XIX ya habían demostrado La velocidad de la luz es constante De hecho viaja a exactamente 299.792.458 metros por segundo Pero eso no es todo Una de las cosas que la ciencia consideró Completamente peculiar Es que la luz no cambia Su velocidad no cambia independientemente De si te diriges hacia ella o te alejas Este hecho fue el catalizador Para la teoría especial de Einstein Viajaba en un bus por Berna en Suiza Mirándose en un cristal Y como estaba viendo su propio reflejo Se preguntó Si el bus alcanzara la velocidad de la luz ¿Me podría ver a mí mismo? Einstein razonó que la respuesta era Dado que la velocidad de la luz es constante Independientemente de que nos movamos hacia ella O nos alejemos de ella Un pasajero en movimiento Sea en un bus, un tren, un coche o un avión Puede ver su reflejo en las ventanas del vehículo Después de todo La imagen está formada por rayos de luz Él estableció que la imagen Se podría ver incluso a la velocidad de la luz La razón por la que esto es así Es la verdadera genialidad de Einstein Nadie pudo explicar esto Hasta que Einstein dijo Que lo que realmente pasaba Es que el tren se hacía más pequeño Y el tiempo se ralentizaba Si la luz no varía de velocidad Entonces otra cosa debe cambiar Y Einstein dijo Que ese algo era el espacio y el tiempo La teoría especial de la relatividad de Einstein Atesoraba la clave que ponía al descubierto Los secretos de viajar en el tiempo Si tuviéramos que resumir La grandiosa teoría de la relatividad de Einstein En una sola oración Sería Cuanto más rápido nos movemos Más se ralentiza el tiempo Dado que la velocidad de la luz Es constante a través del universo Usando la velocidad de un tren Y el movimiento del reloj Más exacto conocido por la ciencia Un reloj atómico que mide las vibraciones O los botes de los átomos El físico Michio Kaku Desvela los secretos que se ocultan En el principio de dilatación del tiempo En primer lugar Kaku sitúa un reloj atómico virtual fijo Con una bola de luz rebotando Que muestra el paso del tiempo A bordo del tren Digamos que tengo un reloj atómico Con dos espejos Y la luz rebota de un lado a otro Tic-tac Tic-tac Cada uno de los rebotes verticales De la bola de luz en el reloj virtual fijo Mide un segundo Ahora coloquémoslo en un tren en movimiento A medida que el tren avanza Parece que la bola de luz se mueve en zig-zag En ese momento la luz se mueve diagonalmente Y parece que la luz ha adquirido velocidad Pero eso es imposible La luz viaja a la misma velocidad Así que algo debe hacerlo Y ese algo es el tiempo El tiempo se ralentiza Einstein averiguó que si miráramos desde el exterior El tren parecería estar frenando También llegó a la conclusión De que cuando se está en movimiento Al espacio también le suceden cosas extrañas La otra singularidad es que Cuanto más rápido te mueves El espacio se contrae Por tanto, para mantener constante La velocidad de la luz El tiempo se ralentiza Y las distancias se contraen Visto desde fuera A medida que el tren comienza a acelerar Se pliega como un acordeón Es decir, si viajo en el tren También me comprimo Pero no lo noto No lo veo porque mis átomos se comprimen Mi cerebro se comprime Todo lo que hay a mi alrededor Está comprimido también Dado que la velocidad máxima de un tren Ni se acerca a la velocidad del sonido Y no hablemos ya de la velocidad de la luz El cambio en el tiempo es ínfimo En 1971 Dos físicos británicos Con el apoyo de la Marina Norteamericana Idearon un experimento Para comprobar si el espacio y el tiempo Se contraían como afirmaba Einstein Cogieron dos relojes atómicos muy precisos Y pusieron a prueba la teoría de la dilatación del tiempo Un reloj se mantuvo inmóvil en el observatorio naval Y el otro se colocó en un avión de pasajeros El avión voló alrededor del mundo A casi la velocidad del sonido Cuando llegó de vuelta Vieron que el reloj atómico del avión de pasajeros Había perdido tiempo Se había ralentizado Se trataba de 50.000 millonésimas de segundo En comparación con el que había permanecido en el suelo Como había predicho Einstein Sin embargo, lo realmente asombroso Es que si un astronauta viaja en una nave espacial A velocidades supersónicas No solo el reloj de la nave irá más despacio Que un reloj idéntico en Tierra Sino que, y esto es crucial También irá más despacio el latido de su corazón Su corazón irá más despacio Todo discurrirá más despacio en la nave espacial Mientras la observas El tiempo se moverá mucho más despacio en la nave Si el corazón de un astronauta Y todos los procesos del cuerpo Suceden más despacio que los de una persona en Tierra Eso supondrá una ventaja excepcional Envejecerá más despacio De otro modo notaría que se está moviendo Porque su reloj vital avanza de forma peculiar En comparación con su proceso de envejecimiento Así que todo en la nave espacial Envejecerá más despacio Y ese es el resultado especial de la relatividad Y es precisamente esta ralentización En el proceso de envejecimiento En forma de un latido más lento en los viajeros Comparado con el de alguien inmóvil en la Tierra El que hace que viajar al futuro Sea posible en la teoría Sin embargo Algunos investigadores creen Que un salto enorme en la ciencia y la tecnología Podría hacer realidad esta teoría muy pronto La teoría especial de la relatividad de Einstein Demostró que viajar al futuro es posible Si un tren, avión o cohete Pudiera con la ayuda de una super tecnología Todavía no inventada Viajar a una velocidad próxima a la de la luz El futuro podría ser visto Dado que la velocidad de la luz es constante El tiempo se ralentizaría para el viajero Así como todas las funciones de su cuerpo En comparación con las de alguien que permaneciera en la Tierra Usando esta tecnología de supervelocidad Para trucar el tiempo Parece que el viajero puede En cualquier momento del viaje Salir del tiempo tal y como él lo experimenta Y acceder a cualquier punto del continuo Posterior al momento de su partida Lo lejos que viajemos en el futuro Depende de lo rápido que nos movamos Cuanto más tiempo viajemos Cuanto más rápido viajemos Más allá iremos en el futuro Sin embargo, como averiguó Einstein Existe un límite de velocidad universal A medida que nos acercamos a la velocidad de la luz El tiempo comienza a ralentizarse E incluso puede que se detenga Las distancias se contraen En la dirección hacia la que nos desplazamos Cualquiera que observara Al intrépido viajero del futuro Con un telescopio gigante Notaría un fenómeno extraño Vería que el tiempo se dilata o contrae Al igual que el espacio A medida que te acercas A la velocidad de la luz Te haces más y más plano Como una tabla Y te vuelves más y más pesado Hasta que tu masa se vuelve infinita A la velocidad de la luz ¿Por qué esto también está inmortalizado En la ecuación más famosa de todos los tiempos? Es la ley de la que todos los niños Han oído hablar en el colegio E igual a mc al cuadrado Significa que una pequeña cantidad de masa Multiplicada por la velocidad de la luz Multiplicada por sí misma Crearía una enorme cantidad de energía La c de la ecuación La velocidad de la luz Es constante Por tanto A medida que la energía de un objeto Aumenta a causa de desplazarse más rápido La masa también debe aumentar E igual a mc al cuadrado Realmente dice que a medida que la velocidad De un objeto aumenta Su masa efectiva aumenta Esto significa que cuanto más rápido vayamos Más pesado se vuelve el cohete Una vez que el cohete adquiere velocidad Posee mucho movimiento y energía Y es mucho más pesado Por tanto necesita mucho más combustible Para seguir acelerando Si el cohete fuera un tren Intentando alcanzar la velocidad de la luz Sería como añadir un vagón más Cada 160 kilómetros por hora que acelerara Finalmente El tren a la velocidad de la luz Sería tan pesado que no se podría mover Por tanto La lógica dice que es imposible mover un cohete Pasada la barrera de la velocidad de la luz Esto también significa que el tiempo se detendría Por tanto si queremos viajar al futuro Necesitaríamos un cohete que pudiera viajar A casi el límite de velocidad universal Sorprendentemente Esa tecnología ya existe Hoy en día Con los aceleradores de partículas Como el del Fermilab en Linoise O el colisionador del CERN en Suiza Los investigadores se están acercando Han sido capaces de acelerar partículas Hasta el 99,995% de la velocidad de la luz Dado que los protones son los cimientos de los átomos Y que el cuerpo de los astronautas Está formado por átomos Se imagina que también es posible Lanzarlos a ellos o ellas Con todos sus equipos al espacio A un 99,995% de la velocidad de la luz Si quieres visitar la Tierra Dentro de mil años Al 99,995% de la velocidad de la luz Ida y vuelta Bastaría con 500 años luz Hoy en día enviamos partículas A esa velocidad Enviar a personas Es solo cuestión de ingeniería Y de mucho dinero Con un peso aproximadamente 40 toneladas Mayor que un protón El coste actual de enviar a un ser humano En un cohete espacial al futuro Sería astronómico Pero si el dinero no fuera un inconveniente Los científicos sostienen Que podrían construir la nave para ello La clave está en viajar Lo más cerca posible Al límite de velocidad universal Se puede alcanzar mucha velocidad Mediante una vela impulsada por luz láser Básicamente un espejo gigante La enorme vela adjunta a la nave Se desplegaría en el espacio Y un láser gigante También situado en el espacio exterior Emitiría potentes rayos A los enormes espejos de la vela Impulsando la nave al espacio Y hacia el futuro Sin embargo Hay un problema La nave espacial Iría perdiendo velocidad gradualmente A medida que chocara Con las partículas de gas interestelar Para compensarlo Y mantener la nave A una velocidad cercana A la velocidad de la luz Durante todo el viaje La energía debería proceder De un motor de antimateria Los átomos antimateria Están formados por electrones y protones Cargados contrariamente a la materia normal Y cuando se combinan La materia y la antimateria Se cancelan la una a la otra Y producen el tipo de energía Más poderoso conocido por la ciencia Los rayos gamma Tras 500 años El astronauta del futuro Usa el efecto onda de la gravedad Alrededor de una estrella O planeta lejano Como se ha practicado A la perfección Alrededor de la luna En un chinfín de misiones Apolo Y girará el cohete espacial Saliendo disparado De vuelta a la tierra A medida que el viajero Se acerca a casa Despliega una vez más Los espejos de la vela Y esta vez El láser situado en el espacio Le dispara Mientras se acerca Para frenar Para volver Se podrían usar Los cohetes Materia-antimateria Y después la vela Impulsada por luz láser Y aquí viene La mejor parte De acuerdo con Los relojes terrestres En la tierra Habrían pasado Mil años Al mismo tiempo Los relojes A bordo De la nave espacial Mostrarían Que solo habrían pasado Diez años Para el viajero La relatividad Del tiempo Le habría permitido Viajar al futuro Sin embargo Otros físicos Creen que hay otra forma De visitar el futuro Además de viajar A casi la velocidad De la luz Siempre y cuando No nos importe Enfrentarnos A un agujero negro Como el discurrir De un río El tiempo Fluye implacablemente Hacia el futuro Las gotas de agua Son como los segundos De un reloj Que se precipitan Rápidamente El curso del río Con sus curvas Y sinuosidades Es análogo A la vida Los científicos Afirman Que pueden Con la tecnología Adecuada Jugar con el flujo Del tiempo Y enviar a un viajero Al futuro Imaginemos que Estamos remando En el río En la misma dirección Que este discurre De ese modo Podemos recorrer Más distancia Que si solo Nos dejáramos Llevar por la corriente Eso es algo Parecido A viajar Hacia el futuro Mucho más rápido De lo que Normalmente Es posible Además de apretando El acelerador Existe otro modo De viajar al futuro Es tan simple Como estar Donde las cosas Son pesadas En vez de viajar A casi la velocidad De la luz Para ralentizar El tiempo Y regresar A una tierra Del futuro Pasar tiempo Alrededor de la gravedad De una estrella Surte el mismo efecto Una vez más Se trata de otro De los descubrimientos Asombrosos Del titán del tiempo Albert Einstein El que ofrece las claves Para desvelar Los secretos De viajar En el tiempo Procede De la predicción De que los rayos De luz Se curvan Y tuercen En presencia De objetos estelares De gran tamaño Como las estrellas Y los planetas Se trata De la parte Crucial De sus esfuerzos Por combinar Las excepciones De los principios De la gravedad Con su trabajo Anterior Sobre la relatividad Que desembocó En su majestuosa Teoría general De la relatividad La teoría general De la relatividad Establece que el espacio Y el tiempo En sí mismos Son como un tejido Un tejido Que se puede retorcer Y comprimir Dependiendo de la cantidad De masa Que tengas En un momento dado Einstein averiguó Que así es como funciona Realmente la gravedad Para entender el concepto Es útil visualizar Un objeto estelar Enorme como nuestro sol Como una bola de pillar Sobre un tapete Y situarla en el espacio Dobla y retuerce El espacio A su alrededor Ahora añadan Un objeto más pequeño Como nuestro planeta La Tierra Lo vemos Porque el espacio Alrededor del sol Está curvado Y nuestro pequeño planeta Acaba pasando A toda velocidad Y torciendo su órbita Alrededor del sol Al igual que los planetas Los rayos de luz También son susceptibles A la atracción De la gravedad También se tuercen Cuando pasan Al lado de objetos grandes Einstein se dio cuenta De que el espacio Es flexible Por tanto El tiempo también lo es El espacio y el tiempo Están íntimamente relacionados Incluso lo llamó La cuarta dimensión Si el espacio-tiempo Es uno Entonces El propio tiempo Como un río serpenteante Se comba y se curva A ritmos diferentes Y en lugares distintos De hecho Al igual que un río El ritmo al que fluye El tiempo Depende del tamaño Y de la forma De los obstáculos Del camino Del mismo modo Si pones un reloj En un campo gravitacional fuerte Es como un obstáculo Que hace que el tiempo Vaya más despacio Lo que nos lleva A que si se pueden explotar Las propiedades De ralentización del tiempo Se podrían utilizar Como una máquina del tiempo Para viajar al futuro Para que fuera realmente eficaz Y nos llevara al futuro Lo mejor sería utilizar El campo gravitacional Más grande y maligno Que conoce la ciencia El que se encuentra Dentro y alrededor De los agujeros negros En el espacio Existen pozos Con forma cónica Que ralentizan Radicalmente el tiempo Estoy en este pozo De gravedad En el que a medida Que lo atravieso Me va deshaciendo Pueden pensar Que tengo un problema Pero estoy envejeciendo Mucho más despacio Que ustedes ahí fuera Esto hace que la zona cercana A los agujeros negros Sea perfecta Para las futuras máquinas Del tiempo Si alguien se acerca Lo suficiente A un agujero negro El reloj se ralentizará Hasta un punto En el que los minutos Para ellos Serán como cientos de años Para el resto El superagujero negro Más cercano a la Tierra Está en el centro De nuestra galaxia Se le conoce Como Sagitario A Estrella Y está A unos 26.000 años Luz de la Tierra Aunque no podemos Escoger una fecha Y viajar Por arte de magia Ella como en las películas La idea es similar A viajar A casi la velocidad De la luz Podemos viajar Al futuro Si ralentizamos El tiempo relativo Del viajero Que después puede volver Al tiempo Que no ha parado De discurrir En la Tierra Usando una animación De última tecnología Hecha por ordenador Max Tegmark Nos muestra Cómo podría ser Para un viajero Del futuro Una vuelta alrededor De la máquina del tiempo De este agujero negro Cercano Aquí vemos El agujero negro Monstruoso Situado en el medio De nuestra galaxia Que pesa Tres millones de veces Más que el sol Y que es una gran Máquina del tiempo Para viajar al futuro Si el viajero del futuro Es capaz de navegar Por las aguas turbulentas Que rodean Al agujero negro Sin acercarse demasiado O ser absorbido por él Podrá acceder A un futuro lejano De la Tierra Todo lo que hay que hacer Es mantener el rumbo Porque es una órbita Inestable Si fallas Será tu último error Sin embargo Si el viajero Consigue mantenerse estable En la órbita Y sobrevive al paseo La experiencia Debería ser espectacular Mientras estás fuera Puedes ver la Tierra A través del telescopio Puedes ver la televisión Y por supuesto Parecerá que todo sucede A cámara rápida Dado que tu tiempo Discurre más despacio Cuando creas Que ya has tenido suficiente Empiezas a girar Con cuidado La nave Empiezas a salir De la órbita Y vuelves a la Tierra Una vez que hayas regresado A casa Serás mucho más joven Que los amigos Que hayas dejado allí Pero viajar al pasado Es algo mucho más complicado Para viajar físicamente Al pasado Se necesitaría Sobrepasar La velocidad de la luz Y como Einstein Demostró con la ecuación E igual a MC al cuadrado Eso es imposible Sin embargo Puede haber una posibilidad El problema es que Einstein demostró Que no se puede construir Un cohete Que viaje más rápido Que la luz Pero en un espacio-tiempo curvo Puedes ganar A un rayo de luz Cogiendo un atajo Esta idea fantástica Se basa en lo que Einstein demostró La gravedad curva El espacio y el tiempo En un espacio-tiempo curvo Un objeto puede doblarse De tal modo Que aunque estés yendo Hacia el futuro Hacia el futuro Hacia el futuro Des la vuelta completa Y visites un suceso De tu pasado Si esta teoría Se puede llevar a la práctica Tendrá consecuencias fascinantes Puedes regresar Antes de haber salido En ese viaje Es una noción Bastante inverosímil Sin embargo Este tipo de máquina Del tiempo Ya se discute seriamente Pero bajo un nombre diferente Los físicos lo llamamos Curva temporal cerrada O CTC Si leen artículos de física No leerán Viajar en el tiempo O máquinas del tiempo Es muy embarazoso Estoy hablando De viajar a través del tiempo Hablamos de CTC en física Los científicos creen Que están cerca de conseguir Que una curva temporal cerrada O una máquina de CTC Funcione Quizá Solo quizá Si podemos juntar Suficiente energía y materia Quizá podamos doblar El tiempo en forma de lazo Si eso sucediera Se abrirían las puertas Para viajar al pasado ¿Qué aspecto tiene una máquina De curva temporal cerrada? Un diseño radical Se basa en el trabajo De un joven científico De la Universidad de Tulane Frank Tipler En los 70 Propuso matemáticamente Que si hubiera un cilindro En rotación De longitud enorme En el espacio Girando miles de veces Por segundo A casi la velocidad De la luz Se podría crear Una curva temporal cerrada Eso significa Que la rotación De este cilindro enorme Causaría que el espacio Se doblara Y eso provocaría Que el tiempo Se doblara en un bucle Si pudiéramos seguir El rastro Que dejó la luz curvada En el exterior Podríamos volver atrás En el tiempo Si das vueltas Al cilindro Del modo correcto Podrías regresar Antes de partir Es como el bucle En una montaña rusa El viajero Siempre va Hacia delante Así que Da la vuelta al bucle Y regresa A un hecho De su propio pasado Tipler sugirió Que el cilindro Podría ser De solo 100 kilómetros De largo Y 10 kilómetros De ancho Incluso Si esta idea Funcionara Este tipo De máquinas del tiempo Plantean un problema Solo puedes regresar Al momento En el que la máquina Fue construida Si quieres regresar A un punto Más alejado En el continuo Necesitarás Encontrar Algún tipo De máquina Del tiempo Que suceda De forma natural Los científicos Creen que La mejor posibilidad De viajar Al pasado De forma ilimitada Descansa En realidades Nunca vistas Pero cuya existencia Se predijo Las cuerdas cósmicas Se cree Que fueron creadas En la primera fracción De segundo Tras el Big Bang Cuando se creó El universo Las cuerdas cósmicas Son haces largos Y finos De un material Muy denso Que vibra Liberando energía A medida que flotan Y vuelan A través del universo Con el increíble Peso de mil billones De toneladas Por centímetro Una cuerda cósmica De un kilómetro Pesaría más Que la propia Tierra J. Richard Gott Un físico vanguardista De Princeton Cree que Esta densidad Extraordinaria Podría hacer Que las cuerdas Deformaran El espacio-tiempo La receta Para viajar En el tiempo Necesita Dos cuerdas Como si se trata De gomas elásticas Gigantes Estas cuerdas De longitud infinita Vuelan por el cosmos A velocidades enormes Se calcula Que a la mitad De la velocidad De la luz Y se cree Que se estiran Con el tiempo De acuerdo Con los cálculos De Gott Como el soplido Del viento Que siente un pasajero Cuando dos trenes Se cruzan Cuando dos cuerdas Cósmicas Pasan una Al lado de la otra A la mitad De la velocidad De la luz Generan tanta energía Que distorsionan El espacio-tiempo De forma muy extraña Las cuerdas cósmicas Deforman el espacio A su alrededor Así que es como Una especie de pizza A la que le falta Un trozo Y se dobla En forma de cono Cuando esto sucede Parece que los pedazos Del espacio Como trozos de pizza Que no se hayan comido Desaparecen por arte De magia Y cuando se dobla En forma de cono Se crea Un bucle temporal Cerrado En otras palabras Dejan al descubierto Un atajo temporal El atajo creado Por el paso De las dos cuerdas cósmicas Se puede usar Como una máquina Del tiempo Puede crear un camino En el espacio Más rápido Que el camino Del rayo de luz Si vives En el planeta A Aquí Y quieres enviar Un rayo de luz Al planeta B Puedes ir Por entre las dos Cuerdas cósmicas Por otra parte Puedes ir En tu nave espacial Por el camino Número uno Y ser más rápido Que el rayo de luz Que va por el centro Porque estás tomando Un atajo Imagínense un viaje Que no lleve Nada de tiempo Puedes arreglarlo Para dejar El planeta A Al mediodía Ir por la cuerda cósmica Hasta el planeta B Al mediodía Y volver al planeta A Al mediodía Ahora el planeta A Al mediodía Está en el mismo lugar Al mismo tiempo Así que podrías decir Hola He viajado por las cuerdas Esta ilusión Permite viajar al pasado Pero dado que no sabemos Cómo crear grietas En el espacio-tiempo Debemos encontrar Agujeros de gusano Creados de forma natural Y los físicos creen Que la mejor apuesta Para encontrar Una máquina del tiempo De agujero de gusano Es en un conjunto De agujeros negros Aunque aún existe El problema De sobrevivir al viaje Si pretendes pasar Por el horizonte Estás condenado A medida que atraviesas Un agujero negro La fuerza mareomotriz Empieza a deshacer tu cuerpo De hecho incluso Rompe los átomos Y te quedas estirado Como un espagueti Es una calle de sentido único Y no hay marcha atrás De hecho Toda la materia Incluida la luz Es arrastrada A un pozo sin fondo Y eviscerada Sin embargo Si el agujero negro Está girando Como un remolino En el curso de un río Como el matemático Royker dijo En 1960 Que estaría Podríamos saltar Dentro de él Calculó Que la fuerza centrífuga Implicada Es tan fuerte Que puede mantener La garganta Del agujero negro Abierta el tiempo suficiente Para que un viajero Pueda entrar Este remolino Es también Un agujero negro En rotación Si tienes Un agujero negro En rotación Y saltas dentro de él Puede que viajes Hacia atrás En el tiempo A través de ese agujero Especialmente Si tienes algún tipo De energía exótica Que mantenga El agujero de gusano Abierto Y no se cierre Sobre ti Así que Asumiendo Por un momento Que pudiéramos Sobrevivir A semejante viaje El profesor Gott Propone construir La máquina Del tiempo De agujero de gusano Pegada a una estrella Cercana Como Alfa Centauro La idea es Que la gravedad Intensa Que genera El remolino De un agujero de gusano Doblaría tanto El espacio Que se podrían Contraer distancias enormes Y por tanto También el tiempo Puedes tener Un agujero de gusano Cerca del sol Y otro cerca De Alfa Centauro Que está A cuatro años luz De distancia Pero la distancia Entre los dos Es un pequeño túnel De quizá unos Tres metros De largo Así que puedes Entrar en ese túnel E inmediatamente Después estar En Alfa Centauro Puede ser Un rayo de luz Yendo del sol Hasta Alfa Centauro Los científicos Sostienen Que si se hace Girar uno De los extremos Del agujero de gusano A una velocidad Suficiente Este se transforma En una máquina Del tiempo Por la siguiente razón Imaginémonos Que tengo Un agujero de gusano Con dos entradas Abiertas Aquí Y aquí Y supongamos Que aceleramos Esto Si quisiéramos Ir diez años Hacia atrás En la Tierra Tendríamos que girar Uno de los extremos Del agujero de gusano A una velocidad Del 99,995% De la velocidad De la luz Durante 100 años A esa velocidad Un reloj Iría diez veces Más lento Que en la Tierra Si saltas Dentro De la abertura Que ha sido Acelerada Saldrás Por el otro lado En un tiempo Anterior Es decir Que viajarás Hacia atrás En el tiempo Es muy raro Dentro de diez años Podrían entrar Y salir Del agujero de gusano Y verse a sí mismos Entrando en el agujero De gusano Dado que los agujeros De gusano Creados de forma natural Deben haber surgido En los primeros momentos Del universo Puede que usando uno No exista un límite Sobre lo lejos Que se podría viajar Al pasado Quizá haya cierta cantidad De energía positiva Y negativa natural Dejada por el Big Bang Y que nos conecta De forma natural A algún lugar En el pasado lejano Sin embargo Existen escépticos Incluso si se pudiera Localizar un agujero De gusano natural Y retroalimentarlo Para convertirlo En una máquina del tiempo Algunos científicos Sostienen que es imposible Viajar al pasado El primer ejemplo De los problemas Que plantea viajar Hacia atrás en el tiempo Procede de la violación De la causalidad Conocida como La paradoja del abuelo ¿Qué ocurre Si viajas al pasado Y disparas a tu abuelo Antes de haber nacido? ¿Cómo es posible Que puedas nacer? Espero no haber matado A mi abuelo Pero en principio Pude haberlo hecho Y en ese caso No podría existir Para hacer ese viaje ¿Cómo esquivas la paradoja? Es un gran problema Pero ¿Y si hubiera Más de un universo Y más de una línea del tiempo? En este tren Viajamos sobre los raíles Pero el raíl Es como una línea del tiempo Tenemos un pasado Un presente Y un futuro Sin embargo El raíl puede dividirse En dos raíles En dos líneas del tiempo Si realmente existen Muchos universos Y múltiples líneas Del tiempo Entonces viajar Al pasado remoto Al futuro lejano E incluso A un presente alternativo Es posible Y para entender Este concepto Capaz de dejar Atónito a cualquiera El posible viajero Del tiempo Debe echar un vistazo A la materia Más diminuta Conocida por la humanidad Viajar en el tiempo Al futuro O al pasado Plantea muchos retos teóricos Y muchos obstáculos tecnológicos Sin embargo Las mayores barreras Están en nuestra propia mente Viajar en el tiempo Nos obliga A enfrentarnos A posibilidades alucinantes Y a replantearnos Los supuestos Acerca del universo En el que vivimos Si pudiéramos Seguir la visión Que sobre la gravedad Tenía Einstein Y construir una máquina Del tiempo Realmente tendríamos Una paradoja Puedes viajar Atrás en el tiempo Conocerte a ti mismo Antes de entrar En la máquina del tiempo E incluso matarte a ti mismo E incluso matarte a ti mismo Antes de entrar en la máquina Es absurdo ¿Verdad? Pero existe un lugar En donde incluso Lo absurdo puede empezar A tener sentido La solución puede estar En el mundo cuántico En el mundo cuántico Poseemos electrones Que pueden estar En dos lugares A la vez La noción de que una partícula Como un electrón Puede estar en dos lugares Al mismo tiempo Aparece en la teoría Que planteó un doctor alemán De 23 años En la década de los 20 Se trata del principio De incertidumbre De Heisenberg Y ese extraño efecto Se utiliza en objetos cotidianos Como ordenadores Radios Y televisiones Los aparatos electrónicos Los transistores Los láseres Y los diodos Todos ellos Se basan En la teoría cuántica La teoría cuántica Es la teoría más extraña Que se haya propuesto En la historia Los electrones Pueden moverse Estar en dos sitios Al mismo tiempo Los electrones Pueden desaparecer Y reaparecer En otro lugar Es absurdo Para objetos grandes Y sin embargo Sucede a todas horas En los rayos láser Sucede todo el tiempo Dentro de internet Parece ilógico ¿Cómo puede un electrón Estar en dos lugares Al mismo tiempo? Una forma de resolverlo Es que existen Electrones paralelos Un electrón aquí Y otro electrón aquí Viviendo en universos Diferentes y paralelos Esto nos plantea La posibilidad De múltiples universos De una multiversión De universos Si un electrón Puede estar En dos lugares Al mismo tiempo También puede una persona La idea es que Cada vez que se toma Una decisión Bien sea girar A la derecha O a la izquierda O incluso viajar En el tiempo Hacia el pasado Y matar a tu abuelo Antes de haber nacido El universo Como un tren en marcha Cambia de dirección Es como cambiar De vía ferroviaria Cada vez que vas Al pasado Digamos que matas A tu abuelo Y eso provoca Que el universo Pase a un paralelo Diferente En el que hay Un abuelo muerto Y un viajero Del futuro El otro mundo Del que procedes Continuará existiendo Se trata De otro mundo Paralelo Así que si existen Esos universos paralelos Viajar al pasado Sería seguro Ya que en cada nuevo mundo Se escribiría Una historia Completamente nueva Si hubo un mundo paralelo En el que la segunda guerra mundial Nunca ocurrió Todos estos mundos paralelos Existen a la vez Si este concepto Es acertado Entonces no existiría Ningún límite Para viajar en el tiempo Como un tren Podemos ir hacia atrás Hacia adelante Y cambiar de vía Viajar a cualquier lugar O momento del continuo Es posible Y a medida que estos Descubrimientos asombrosos Sobre viajar en el tiempo Continúan Algunos científicos Se han inspirado Para imaginar diseños E incluso intentar construir Sus propias máquinas del tiempo El físico Ron Mallet Posee un prototipo Su idea se basa En rayos de luz Curvos Que crean una curva temporal Cerrada Si el espacio Se retuerce Con la suficiente fuerza Lo que ocurrirá Es que el espacio Creará un bucle Así que A través del bucle temporal Seré capaz de viajar Del presente al futuro Y recorriendo el bucle Podré ir desde el futuro De vuelta al pasado De acuerdo con algunos El concepto es improbable Y matemáticamente inverosímil Sin desanimarse Mallet sigue adelante Su polémico concepto Esto se basa en la noción De que la luz emitida En círculo A velocidades enormes Al final creará Suficiente energía Como para deformar el espacio Y como Einstein averiguó Eso cambiará también el tiempo El asunto es que Aunque creamos Que la luz No posee una masa La luz posee energía ¿Recuerdan? E igual a mc al cuadrado Eso significa que la luz También puede crear gravedad A través de la energía De la luz Mallet nos muestra Cómo funciona Su máquina del tiempo De luz láser Con una taza de café Y un grano de café Podemos pensar en el espacio Como si fuera el café De esta taza Y la luz que circula En mi teoría Sería la cuchara ¿Qué ocurre Si revuelvo el café Con la cuchara? Gira en espiral Eso es lo que hace Un rayo de luz En circulación Al espacio vacío Lo hace girar Del mismo modo Ahora Si dejo caer Un grano de café Puedo ver Que el café Le da vueltas Al grano Eso es lo que pasaría En el espacio vacío Si pusiera Una partícula subatómica Un neutrón Actuaría como el grano de café Mallet calcula Que finalmente Necesitará Unos 10.000 láseres Muy potentes Colocados en círculo Como en el modelo Para crear Un potente enlace temporal Sin embargo Antes de enviar A un viajero humano Planea enviar Un diminuto neutrón Que mide Menos de ancho Que un cabello humano De regreso en el tiempo Lo que estamos viendo Son partículas subatómicas E información Así que Si enviamos un neutrón A través de esto Deberíamos ser capaces De ver Cómo se deforma el espacio Lo que esperamos aprender De la forma en que se retuerte El espacio Es qué sería necesario Para generar energías Que lo retuerzan Solo entonces El aparato de luz láser Estará preparado Para la máxima audiencia Y empezarán los ensayos Con personas La pregunta que nos surge es ¿Cuál es el uso De una máquina del tiempo? Una de las cosas Para las que se puede usar Es como elemento de prevención Imaginémonos Que tuviéramos la forma De predecir desastres futuros Por ejemplo Un terremoto Que vaya a ocurrir Y pudiéramos estar prevenidos Se salvarían miles de vidas Puede que algún día El sueño de viajar En el tiempo Se haga realidad Puede que la ciencia Consiga enviar Naves de viajeros Del tiempo A un futuro lejano O que Gracias al avance De la tecnología Los ingenieros Puedan construir Un agujero de gusano Que se pueda usar Como un túnel Hacia el pasado También es posible Que los físicos cuánticos Tengan las respuestas Y que existan muchos mundos Y universos paralelos Ofreciéndonos Un número ilimitado De pasados Presentes Y futuros diferentes Si los científicos Están en lo cierto Quizá algún día La ciencia ficción Se convierta en hechos Y lo imposible Sea de repente Posible Viajar en el tiempo Nos podría ofrecer La posibilidad De alterar nuestro destino De un modo Con el que Ni siquiera hemos soñado Podríamos encaminarnos A una nueva época dorada De la humanidad Si lo usamos sabiamente El sprinkle Un intenso Unitten Un incapacito De la humanidad Gracias por ver el video.